Yo me quedo aquí por los que quiero y por los que añoro Yo guardo de ti cada caricia como un tesoro Ya volverán las fiestas, los cafecitos, ya volverán Ya volverá la brisa contra mi cara a caminar Ya volverá la vida con su alegría a brillar Pero yo me quedo aquí por hoy Encerrada en mi pensar por hoy Escuchando a este latir por hoy Aferrada a mi sentir por hoy Hasta que mañana te vuelva a abrazar Yo guardo mis miedos y los disfrazo de algarabía Yo que por cuidarte daría entera la vida mía Volveré a acompañarte a tomar tu mano al caminar Volverán los conciertos y los ensayos, ya volverá Ya volverá la vida con su alegría a cantar Pero yo me quedo aquí por hoy Encerrada en mi pensar por hoy Escuchando a este latir por hoy Aferrada en mi sentir por hoy Por hoy Hasta que mañana te pueda abrazar Ya volverán los conciertos y los disfrazo de algarabía Ya volverán los cines, las excursiones, ya volverán Ya volverá la brisa contra mi cara sintiendo el mar Ya volverá la vida con su alegría Hasta que mañana te va a estallar ¡Gracias!